Se paró mi corazón y el viaje comenzó Intenté luchar y mi alma desistió Se evaporó, mi madre delirando me miró Y lloró, dijo adiós, adiós mi niño, adiós Me envuelve de salud, elevándome al cielo Subo, 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 queda lejos el suelo Huyendo del dolor, pienso en lo que dejé Pasado a este lugar, no se puede volver No, no, la gente habla sin parar Llorando mis amigos, suben al hospital Está mi cuerpo, no mi alma en el lugar Tranquilos por favor, ya descanso en paz Siete y media vez la hora, amanece suave Sigue las rutinas, habla de mí en la calle La vida continúa, la mía la cortaron Que sigan hacia delante, no se hable del pasado No se hable del pasado Que así despacio, falleció Fernando Cubre tus espaldas y eres atacado Estás solo, ves la historia de un joven asesinado Que sigan hacia delante, no se hable del pasado Que así despacio, falleció Fernando Cubre tus espaldas y eres atacado Estás solo, ves la historia de un joven asesinado Víctima de la locura de este mundo puto Una flor más, separada de su fruto Otro aliento que se apaga, otro loco ve en la calle Y en el noticiario, en nombre de Fernando Márquez Herido ven una pelea con arma blanca Tras una operación, separó su corazón Intentaron reanimarlo, pero dijo adiós Vino la guadaña y el cielo sabio Y yo mirando desde arriba, sentado al cementerio Todos lloran mucho y yo lo único que quiero es bajar Y despedirme bien de mi madre Tranquilízate mamá, te quise más que nadie Bonitas flores, decoran mi altaúd Una placa de mármol y el dibujo de una cruz Tus amigos no te olvidan, descansa en paz Te queremos, nos volveremos a encontrar Pero seguid hacia delante, no habléis del pasado Que así despacio, falleció Fernando Cubre tus espaldas y eres atacado Estás solo, ves la historia de un joven asesinado Que sigan hacia delante, no se hable del pasado Que así despacio, falleció Fernando Cubre tus espaldas y eres atacado Estás solo, ves la historia de un joven asesinado Están esperando mi muerte, mis enemigos Mirando de un lado a otro en este sitio Mi madre llorando en el hospital Por su hijo muerto, descansa en paz